Hace muchos, muchos años, Jimmy Fritz hizo un pacto con el demonio de la tierra, aparentemente. Por eso hoy, en Bibliopelicómic, Ataque a los Titanes, resumido así nomás. Ataque a los Titanes La historia comienza con Eren Jaeger, como el Wambra malcriado que vive en las murallas rodeado de titanes. Pero él no está solo, lo acompaña en sus amigos. Mi casa Ackerman, como la hermana adoptiva de Eren. Ella estaba re feliz y contenta con su Titan y su mamá, hasta que unos robachicos los mataron. Como mi casa, es la última asiática, es una presa sexual para algunos bur... Guesses. Y Eren, que pasaba por ahí, la salva haciendo lo que ningún niño de su edad haría, matar a unos ladrones. Gracias, señor. Ya lo he entendido. ¡Muérete, desgraciado! ¡Es lo que os merecéis! ¡No volveréis a levantaros! Que ellos lo ahorca, porque, imagínate, eres un niño. Bueno, y después de unas simples palabras... ¡Tienes que luchar! ¡Tienes que luchar, tienes que luchar! ¡Tienes que luchar! ¡Si logras ganar navias! ¡Vives, si vas, lo puedes ganar! Mi casa se puso re caliente, imaginate, le mataron a los papás Y Traumada hace lo que ninguna niña de su edad haría, matar a sus secuestradores También tenemos a Armando, como el que piensa y ve las cosas que los demás no Eren quiere unirse al cuerpo de exploración, aún sabiendo que todos mueren en cada expedición Y la mamá no le deja, pero el Taita sí, y se va Cuando vuelva, te enseñaré lo que siempre he mantenido en secreto en el sótano ¿Lo dices en serio? Se va para no volver, Eren iba a saber la verdad justo, pero justo, justo, justo aparece el Titán Colosal ¿Es un Titán? Y destruye el muro, y produce una masacre Donde muere la madre de Eren Y como de Youtube, no me dejó poner música de Bob Esponja Les dejo este cover de Psycho Killer Psycho Killer Psycho Killer Trae con Ze Pa, 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 pa Y también, cuanta calma está yo Ah, 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 ah Ay, 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 ay Y si pensabas que no se podía poner peor Un Titán acorazado destruye la muralla ¿Qué te pasa? Entonces, el Eren se puso re caliente Imagínate, le mataron a la mamá Y dice Y se une a la milicia Donde después de un montaje de entrenamiento Se gradúa como el quinto mejor soldado Música Cierro mis ojos, siento el compás Envuelto en él, me sostengo De mi corazón ¿Qué se siente? Ven para creer Puedo tenerlo todo por mi vida El fin El titán colesterol vuelve a destruir el siguiente muro Y Eren quiere matarlo, pero no puede Ahora tiene que hacer una evacuación Donde todos mueren Y Eren muere ¡Eren! ¡Eren! Está vivo Eren es un titán Eren también El muro con una roca Que convenientemente estaba allí ¡No me eres ciudadano! Es llevado a juicio Se une al cuerpo de exploración Donde conoce una versión masculina de mi casa Un patucho Llamado Levi Levi Strauss Capitán Levi para ti, guapa Y su escuadrón Conformado por cuatro tipos Que tiene una habilidad igual o mayor a la de mi casa Pero no vale la pena recordar sus nombres porque mueren Chinganchina, la ciudad natal de Eren porque Dato de vital importancia Grisha no le contó a Eren la verdad sobre el mundo Por convertirlo en titán le borraría la memoria Ni tampoco se la contó a mi casa porque supongo que no le dejaría que Eren la convirtiera en titán En lugar de eso, escribió la verdad en tres libros que están en la casa de Eren Y la expedición marchaba relativamente bien hasta que comenzó a marchar relativamente mal Cuando aparece una nueva enemiga, la titán hembra La cual llega, cae en una trampa, se libera, se encuentra con Eren El hombre al enfrentarse Eren que tiene el tamaño y el escuadrón Levi que tiene la habilidad Decide que solo irá el escuadrón Levi y mueren Qua 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 paapa qua 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 Mike Qua ta kai qua 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 Cha t увид Apuesta a Eren, Levi lo salva, pero llega a mi casa y Levi a lo pendejo se tuerce el tobillo Más adelante descubren que el villanembra es Annie, Eren le gana, vencen a Annie de una vez y para siempre Y así termina la primera temporada Pasamos a la segunda temporada, esta vez teniendo a Eren Como la princesa recuestrada, a Armando como el psicópata alemán Mikasa como la carichina enamorada de Eren, Reiner como el fragmentado, Bertolt como el acomplejado Con la participación especial de Ymir, la carichina del otro bando Después de que Eren venciera a Annie, aparece un nuevo enemigo, el Zidane Simio El cual mata a Mike, el sonido más fuerte después de Levi Por lo que vemos a los que no hicieron nada en la primera temporada, evacuaron Se hace de noche y en lugar de dormir en la muralla porque hace frío Se duermen en un peligroso castillo abandonado donde ataca el Titan Simio Y vemos en acción al escuadrón Mike Un grupo conformado por cuatro personas que tienen mejores habilidades que Mikasa y el escuadrón Levi Pero tienen menos habilidades que Levi y Mike, pero no importa porque mueren Por amor y las heridas sin cerrar o qué ¡Ay, ay, 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 ay Fácil viene sin llamar Vino y lleno aquí va ¡Sai con quien en el rey en los tra Adiós escuadrón Mike, que la fuerza vos acompaña Entonces Jimmy se convierte en titán, pero casi es comida Son salvados por los que sí hicieron algo en la primera temporada Entonces Rainer se revela como el titán acorazado y Bertolt como el corosal Y se arma una pelea al estilo Jiu Jitsu brasileño Pero convenientemente para la trama solo Annie sabía artes marciales Y en lugar de enseñarle a sus compañeros, se les enseñó solo a Eren Pensándolo bien, habéis cometido muchísimos errores Y este es uno de ellos, me enseñasteis en forma de luchar Pero no importa porque vuelven a secuestrar a Eren Jimir estaba a punto de decirle a Eren la verdad de los muros y que hay más allá del muro Pero Rainer la detiene Entonces llega el cuerpo de exploración para salvar a Eren Pero en el camino, el comandante Erwin pierde un brazo Pero justo, justo, justo aparece el titán que se comió a la madre de Eren Entre muchos danes Y entre tanto territorio para las murallas Y Hannes muere Adiós Hannes, que la fuerza vos la acompas Eren en un giro inesperado del destino activa un poder que nunca había sido mencionado antes La coordenada Y con eso acaba con los guerreros de una vez y para siempre Y hasta aquí la segunda temporada Vamos con la tercera Vamos por la tercera Teniendo a Eren como el bien pepudo A Historia como la hija ilegítima del rey con la sirvienta ¿Hay un personaje que se llama Historia? Como no pudieron cumplir un trato que hicieron en el juicio en la primera temporada Ahora son fugitivos Y tienen que ocultar a Eren Cuando aparecen nuevos villanos En el escuadrón antipersonal del tío de Levi, Kenny Ackerman Y como Eren no puede transformarse porque lastimaría Historia Secuestran a Eren e Historia A Erwin no viene a un juicio Ahí el verdadero rey Rot Le cuenta a su hija que hace muchos años Llegó el padre de Eren a esa cueva Y les dijo Exterminate a los titanes Y Frida La entonces reina de las murallas Le dijo No Así que Grisha Se puso re caliente Imagínate No le quieren exterminar a los titanes Y se la comió Y no Mató a la familia de Rot Lo que me hace preguntar ¿Cómo sobrevivió Rot? ¿Y por qué hay gente que cree que Rot Renegoció con Grisha? Y ahora Quiere que su hija A la cual abandonó Mató a su madre enfrente de ella Y metió en el ejército Aún sabiendo que podría morir en el proceso Tome el suelo Y se coma a Eren Sin considerar que como compañero del ejército Con el que asumo Habría tenido alguna clase de amistad Al menos se podría haber negado Además ¿Por qué Rot no tuvo más hijos? Siendo que él es el rey Y fácilmente podría haber tenido la concubina Cara de muy viejo No le veo Kenny interviene E historia dice No Así que Rot Decide hacer Lo que debió haber hecho desde el principio Comerse a Eren Y se convierte En el titán Mega colosal En lugar de tocar Al titán de Rot Trace Para activar la condenada Y controlarlo Lo Colocándole una bomba en la boca Bueno en realidad No Porque aún queda un cacho suelto El cual Me da la razón De que hay gente dentro De los titanes En fin Ya era hora de ir a Shiganshina Van allá Se encuentran con los guerreros Conficiones aquí Conficiones acá De un lado Todos en el cuerpo de la exploración Mueren salvo Levi Que cuando iba a matar al titán simio Es salvado Y en el otro lado Eren finge caerse Mientras Armin finge atacar a Berto Y Berto lo carboniza Y cae a 50 metros de altura Armin muere Pero Es una tampa En lugar de mantener su nuca Endurecida todo el tiempo O evaporándose todo el tiempo En el caso de Berto Para evitar ataques sorpresa Se creyó que Eren Estaba inconsciente Y Eren lo saca Entonces Armin Está vivo Le dan el suero Que no se destruyó En hace unos capítulos Armin se convierte en titán Se come a Berto Y Berto muere Adiós Adiós Berto Que la fuerza te acompañe Luego van a leer los diarios Y descubren que afuera del mundo Todo está más avanzado Hay más civilización Y que justo 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 El titán que se comió A la madre de Eren Es la ex esposa de Grisha Y tiene sangre real Y es descendiente de un rey O algo así También es la madre del titán simio Al final van al mar Y Eren acaba Señalando el océano Diciendo que van a invadir La próxima temporada Y hasta aquí Esta temporada No incluye capítulos de playa No te vayas Sin darle una me gusteada Una compartida Una suscribida O algo Nos vemos En la próxima Y como Youtube Me desmoletizó el video anterior Hoy lo resumo Con un adelanto De lo que sería La cuarta temporada O quinta No estoy seguro De ataque a los titanes Teniendo a Reiner Como el man inmortal Con tendencias suicidas Seke Como el fariseo Y Eren Como el que se hace malo Porque vio en el futuro Que será malo Han pasado 4 años Desde que perdieron En Shiganshina Y las cosas en Marley Empezaban a marchar Relativamente bien Hasta que empiezan A marchar relativamente mal Cuando Eren Aparece en un festival De Marley Y explota Matando a Reiner Y a un molesto Wombra llamado Falco Y el Eren Mata al William Tiber El rey de Marley Adiós William Que la fuerza te acompañe Adiós Reiner Que la fuerza te acompañe Y la ñaña de William La princesa de Marley Se puso re caliente Imaginate Le mataron al ñaño Y ella Es el noveno poder titán El martillo de guerra Con el superpoder De crear columnas Desde la tierra La verdad No veo que tiene De especial este poder Puesto que en la tercera temporada Ya vimos que Eren Podía crear columnas Bueno La princesa saca Le saca los brazos Y la cabeza A Eren Y cuando estaba a punto De matarlo Mi casa Aparece detrás de ella Y la mata Ah pero no Muere Porque la usuaria Estuvo este tiempo En un cristal Conectada al pie Uy no lo puedo creer Entonces Eren le gana Porque al igual que Thor No apunta a la cabeza Y le intenta comer Ahora Mira con la cara Con la que te mira Conan Quedarás chulladientes Por intentar hacer eso El cuerpo de exploración Se enfrenta a los guerreros Pic y Poco Y Reiner Está vivo Y salvó a Falco No No es cierto Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad No No Desgraciadamente Si es verdad No Entonces aparece Armando Como titán colosal Y el puerco Se puso re caliente Imagínate Le borraron Le quitaron el poder A su mejor amigo Y va tras Eren Pero entonces Eren se da cuenta Que el endurecimiento De Poco Puede destruir El cristal de Tiber Y lo usa para Comérsela Increíble Y la prima de Reiner Gabriela Brown Llama por auxilio A su primo Y aunque está A kilómetros de distancia Reiner puede oírla Ok Policia Reiner salva a Porco Pero no con su armadura Completa Sino con Un extraño titán Con su misma cara Regresan a las murallas En Zeppeling Pero Gabi Y el guambre molesto De Falco Se cuelan En las murallas Le recriminan a Eren Haber cambiado De golpe De parecer Y Eren le dice A Mikasa Lo que debió decirle Desde el principio Que la odia Eso O el ganado El solo verlos Me hace enojar Pero ahora Finalmente lo entiendo Porque no podía Ni mirar A un esclava Que sin dudarlo Siempre seguía órdenes Desde que era niño Mikasa Siempre te he odiado Cubrimos que Eren Y su hermano Seke Se han aliado Para destruir A la raza Aldiana A partir de Eugenesia Los Marley Vienen a las murallas A tener su super batalla final Los malos Contra los buenos Y al final El Eren Se huele a la cabeza Cosa que la verdad No debería preocuparme Porque ya hemos visto A un titán cambiante Sobrevivir A una decapitada Entonces Eren Llega a los Llega con se Que a los caminos invisibles Pero resulta que Eren Quiere destruir A toda la humanidad Y descubrimos Que Eren Todo este tiempo Puede Pudo ver el futuro Que no le gusta Que se joda El que Zafiro Haya decidido Seguir a Steven Porque lo vio En su visión futura Es medio paradójico Pues no lo hubiera Seguido Si no lo hubiera visto Pero no lo hubiera visto Si no lo hubiera seguido Entonces Descubriríamos Que la primera titán Fue Jimir Quien se cayó En un árbol Y ya Solo así obtuvo El superpoder Que es esa cosa Que es esa cosa Que es ese árbol El Eren Es como un villano De los Power Rangers Cuando muere Regresa en una versión Gigante De sí mismo Y esta vez Pudiendo controlar A los titanes colosales Que estuvieron Todo este tiempo Dentro de las murallas Pero luego resulta Que Eren Quiere destruir Todo lo que no sean Las murallas Esto ya es Demasiado Ay vamos Eren Se que entre comillas Los más lentes Han robado Tu libertad Pero cuando no existe La libertad absoluta Y en el fondo Nadie la quiere Pero ¿Por qué destruir El hábitat Donde viven Miles de animalitos ¿Qué te han hecho Los animalitos? ¿Podrá un montón De años viejos Gigantes Destruir el mundo? A lo mejor Lo sepamos En la próxima temporada Nos vemos Chao Chao Tus besitos Chao Chao Buenas noches Isabel 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 Gracias.